De nada. Y no se, que a ella está muy poquita la leche, pero está muy poquita. La gente tiene que encontrar con la patrón. La madre está de mamá, mi hijo la de chile subía, que me hicieron la cuaja. Y le dijo, no, 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 no está tan... Le he pronto algo para barco y le he hecho para que está acá. Para un desayuno y agua. La leche está muy poquita. En verán los caseros. Gracias por ver el video.